el argón es un elemento gaseoso y no lo admite, no sé si algún otro elemento gaseoso lo admitirá está estudiando uranio, plutonio, le vamos a dar plutonio, 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 toma uuuh, que se ha vuelto radiactiva, es una especie de Hulk, se ha puesto verde, se ha puesto verde nuestra amiga la científica muy buenas a todos niños y niñas, bienvenidos a mi canal, soy Nevermore78 y aquí continuamos con este Scribblenauts Unlimited en ruinas de la elipsis vamos a ver si nos quedaba algo por hacer, 4 de 7 pedazos de Starite y una única Starite completa que ya teníamos vamos a echar un último vistazo antes de abandonar esta zona, pero si no recuerdo mal, aquí ya no teníamos nada más que hacer bueno, por lo menos que nos lo marcase en la pantalla del tabletomando, como lo llamo yo así que nada, vamos a subir un poquito por aquí, echamos un vistazo a ver si veo algo dorado, algo que se ilumine que nos indique y que nos haga saber que tenemos alguna misión que hacer no, en principio no, así que vamos a seleccionar el mapa del mundo vale, ahora es donde estamos como se puede ver en pantalla tenemos la Starite completa y nos quedan 3 fragmentos de Starite en... ok, interactuando con alguno de los de los... de los personajes en pantalla, pues conseguiríamos hacerlo, pero bueno como intuir cuáles son nos puede llevar mucho rato, pues nada vamos a viajar a... a este nuevo reino, a este nuevo lugar que se llama Reino de los Paréntesis bienvenido a Reino de los Paréntesis es un mundo submarino es una especie de... de Atlántida o... o algo así vale, vamos a comenzar a... a dar un carbellito por aquí vale, este hombre necesita ayuda tenemos que conseguir dos Starite completas y luego aparte tenemos 10 fragmentos vale, vamos a empezar por aquí que esto... esta calavera acércate para interactuar Starite, ciudad no sumergida ¡oh! 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 ¿qué es eso, colega? ¿qué cojones es eso? ciudad no sumergida descubre qué ha vaciado el océano perfecto, empezad es como un megalogón una cosa así rarísima el bicho ese vale, tenemos aquí al Barbas este una sirena vale, un friki una mujer la ciudad ha sido drenada por un grupo de científicos locos distráelos con una criatura legendaria pues, criatura legendaria vamos a ver ¿qué podemos poner? criatura legendaria una criatura legendaria es que se me ocurre dragón un hipogrifo no sé algo un poco más original ¿qué se nos puede ocurrir? una criatura legendaria una criatura legendaria una criatura legendaria si ponemos un ángel no sé yo si lo cogerá ángel ¿no hay ángel? no me sale ángel como yo no me lo puedo creer no me lo puedo creer adiós vamos a poner adiós ¿qué? ¡oh! sí que vale sí que vale sí que vale sí que vale volvemos locos a todos los científicos ¿os imagináis esto en una situación real? una reunión científica a un congreso científico y presentarles ahí a Dios sería increíble y ojo que estaba hablando un ateo la verdad que no creo yo mucho en estas cosas pero sería muy interesante plantarles ahí encima de la mesa en un congreso científico en plena conferencia adiós adiós muy buenas vale objetivo el físico nuclear está cansado de estudiar el uranio enséñale un nuevo elemento vale ¿quién es el individuo ese? criptozoologa ¿pero cómo que criptozoologa? si tiene una barba más frondosa que los pelos que tengo yo en la entrepierna por Dios pero si es que criptozoologa en fin hay veces que es que me deja con el culo trocido muéstrame un elemento nuevo vale está estudiando el uranio ha dicho ¿no? un elemento nuevo uranio vale pues ¿qué podemos darle? yo que sé argón a ver si me coge el argón argón toma estudia el argón corpones no no el argón es un elemento gaseoso y no lo admite no sé si algún otro elemento gaseoso lo admitirá está estudiando uranio plutonio le vamos a dar plutonio 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 toma uuuh que se ha vuelto radiactiva es una especie de Hulk se ha puesto verde se ha puesto verde nuestra amiga la científica objetivo el ingeniero no puede encontrar una cama para su hámster robótico ponle a la jaula ponle a la jaula del hámster una nueva cama eh 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 que me está intoxicando el plutonio que me está matando el plutonio hostia tú es que no sé si me he quedado como infectado porque ahora estoy verde no sé si estaba así antes no me he dado cuenta pero creo que no y esta mujer ahora es radiactiva física radiante física radiante jajaja física radiante vale eh vamos a seguir entonces eh descendemos por aquí vamos por aquí vale este es el friki del hámster aquí está el hámster robótico hámster robot impermeable recoger oh no podemos acariciarlo no vamos a soltarlo vale tenemos que ponerle una cama le vamos a poner una cama de a ver se usa la guata guata sintética guata no no me lo coge no no me lo no me lo enseña y si pongo algodón una cama de algodón algodón no te vale oh si 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 que le vale es que al final es un hámster se hará su camita ahí con con elementos mulliditos la starite está al alcance parece demasiado fácil oh oh que está pasando aquí porque ese mensaje de parece demasiado fácil hostia tío aquí nos han trolleado eh científico loco hostia que es una especie de enemigo mal oso ok y este pez pez payaso acariciar ahí me mola cuando bueno ahí no llegamos pero me mola cuando acariciamos peces y y animales que no son en principio muy acariciables científico loco a este a este desgraciado tenemos que hacerle algo fijo esto que es desagüe colosal otro pez recoger acariciar científico loco que podemos darle al científico loco no habrá que despistar si lo mato tirachinas le voy a con un tirachinas tirachinas no quiero mirar la pista atacar hola huye huye cobarde no no pero no le hacemos nada no 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 lo hacemos nada yo creo que igual lo que tenemos que hacer es atacar ah podemos destrozar la cámara eh igual es destrozar la cámara vamos a probar tampoco que nos dice la pista recógeme starite joder no había que pasar por encima como otras veces oh no es una starite impostora y se ha cerrado la puerta what the fuck hijo de perra sabía que tenía que haber acabado contigo acceso solo para científicos chiflados viste a maswell con dos objetos para engañar a la cámara si la cámara si no está hostia a ver si ahora nos hemos cargado la cámara y no podemos pasar colega hostia colega blog de notas una bata bata científica a ver si nos una bata vale esto nos lo ha cogido eh oye quita a ver quiero porque no es igual y el señor este lleva una especie de gafas vamos a ponernos unos voy a poner binoculares a ver si me lo coge binoculares ser un científico loco también depende del interior aplica un adjetivo a maswell para que piense como un científico loco vamos a ponerle blog de notas añadido de adjetivo chiflado chiflado perfecto menos mal que a pesar de haber jodido la cámara se ha abierto la compuerta el disfraz ha engañado a la cámara ahora hay que destruir el desagüe vale perfecto vamos aquí con un científico loco esta palanca he tirado la star ahí pero bueno es falsa interactuar y le hemos dejado encerrado vale con esto podemos interactuar recoger bueno decía que había que destruirlo así que vamos a destruirlo tenemos algún arma aquí si vamos a usar vamos a usar un lanzallamas que no le hemos sacado que mas ala venga a tomar por saco el desagüe gigante oh el científico loco era un robot oh menudo giro argumental tío completamente inesperado eh el científico loco era en realidad un robot de autodestrucción intenta contener la explosión como coño pues no me ha dado tiempo bueno se ha contenido la explosión entre los barrotes las compuertas estas cerradas vale vamos a interactuar se abrirá la compuerta y cogemos la starlight auténtica no la falsa perfecto entidad no sumergirá completado 44 tenemos ya son un puñado de starlight tenemos que salvar hay que acordarse que es que todo eso lo estamos haciendo para salvar a Lily pero el charraco este voy a coger voy a coger un tirachinas eh no ah no que es que me he metido en adjetivo eh a ver block de notas crear objeto tirachinas a ver si puedo no pedir ayuda basilosaurio que coño megalodón ni que leches es un basilosaurio atacar es que me da un miedo me da un miedo que me haga algo quita toma vamos a acabar con él desde lo lejos creo que él no puede pasar está atrapado entre las rocas inferiores y la columna que tiene justo arriba así que eh no 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 venga acaba ya oye pero es que no se va a morir oye colega a ver ostras tío muere ala venga tomad por saco chico mira que te ha costado eh joder vale que más tenemos por aquí más cositas por hacer por aquí no podemos pasar oh me he metido en la mochila sin querer por aquí si podemos esto que es titanita enorme recoger podemos guardarnos la oh la mierda titanita enorme eliminar va no sé no parece que sea algo útil vamos a nadar hacia abajo vamos a ir buceando a la parte inferior y esto que cojones es un diamante diamante enorme recoger lo más que no vamos a poder hacer nada eh aquí está chulu chulu se ha dormido despiértale bueno ahora lo despertamos vamos podemos atacar a esto ah sube atacar no no creo que consigamos nada atacando pero bueno vamos a destrozarlo no sea que que consigamos algo atacando al pedrolo este vale me acaba de indicar el tableto mando que es esta no 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 hacemos nada si es que no le hacemos nada vale le vamos a despertar atacándole uh pero que has hecho hemos despertado a chulu oh 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 lo han matado wow ha sido el zeus este quita copón poseidón poseidón que coño zeus poseidón estoy un poco oxidado en cuanto a a temática eh lo diré temática mitológica voy a me vais a disculpar un segundo voy a poner a cargar el el tableto mando vale porque es que se me está acabando la batería vale entonces voy a enchufar esto aquí vale vale disculpadme un segundito tardo nada vale vale enchufamos esto aquí vamos a ver venga perfecto ya está ya está ya está a tope con la batería a tope con la chavalada a tope a tope a tope con la cope vale perfecto poseidón dice dame algo para gobernar los mares y tú que cojones quieres para gobernar los mares te voy a dar un tridente crear objeto tridente a ver esto no es herramienta que es el reinado de poseidón lo hemos conseguido lo hemos conseguido ha funcionado no estaba muy convencido han salido estos corales coral coral rojo a atacar supongo que no podemos destrozarlo o si pero hay que voy a destrozarlo no creo que consigamos nada al igual que con el diamante gigante pero lo que pasa es que el diamante era como no hacíamos nada almirante acuático ceruleo dame algo para convencer a poseidón de que he vivido correctamente joder de que he vivido correctamente es decir que no ha cometido ninguna maldad o cosas similares o que que le damos tío alguien que vive correctamente que hace bondad si le ponemos un adjetivo en vez de un objeto y le ponemos bondad no no me lo coge generoso generoso oh que creo que funciona juicio del marinero ha funcionado ha funcionado me flipa cuando ponemos algo como el tridente no estaba muy convencido de que fuese a funcionar pero si ha funcionado ha funcionado vale aquí tenemos brusco como una cabra ayuda a las cabras a sortear al troll marino empezar para conseguir una nueva star incompleta brusco como una cabra inicio oh pedazo troll pero que bicho más feo tú vale objetivo el troll marino tiene hambre de algo lejano dale algo que sepa a cada cabra me cago en tu santa vida esto que es un volcán rampa de esquí what the fuck una rampa de esquí debajo del agua alucino tío vale alimenta al troll para completar este objetivo cabra pequeñita afrutada acuática vale pues mira te voy a dar te voy a dar lima vamos a ponerle algo distinto una fruta un poco original vale perfecto la primera cabra librado y que se va a la montaña a esquiar ah bueno se va a pastar vale perfecto vale cabra montes acuática osada salada vale pues te voy a dar le podemos dar algo salado lo que pasa es que no se sea algún alimento que se considere salado como tal le vamos a dar sal directamente a ver si le vale esta comida ha servido para que pase la primera cabra ahora está pastando en el prado se acerca la segunda cabra regálale al troll marino un sabor parecido pero tú eres tonto pero que sí encima que pinta de Moisés llevamos somos una especie de Moisés super bíblico no sé un poco curioso que sí dale comida que sepa igual que yo a ver si así me deja en paz cabra montesa acuática osada salada pues eso coño sal un poco de notas que hay objeto sal sal te estoy dando sal no hay nada más salado que la sal chico ahora sí me la ha cogido me la ha aceptado vale vale y nos queda esta especie de bicho las cabras se han escapado dos veces es hora de que pruebe la última cabra el troll marino quiere un sabor fuerte dale algo sabroso y picante vale te daré un consejo dale comida picante capricornio grandote picante vale quieres algo picante guindilla le vamos a dar una guindilla que eso pica cuando quiere guindilla la guindilla pica unas gulas ahí con una guindillita bien picantita lo hemos superado así de fácil ha sido esta Starite pues sí pues sí amigos y amigas sí niños y niñas así de fácil ha sido esta Starite a estas alturas hay algunas que se complican un poquito pero esta no esta ha sido realmente sencilla de conseguir vale brusco como una cabra completado 45 Starites a ver si conseguimos los fragmentos que tenemos por ahí desperdigados vale aquí esto que es una piña piña grandota esponja hundida usar what the fuck usar que le ha salido de encima esponja hundido grande pero porque como que podemos usar la piña y le ponemos un trozo de esponja de máscara tiki usar oh my god que cojones es eso es un bicho rarísimo que es es un calamar lírico pero si es que es rarísimo entregar toma te doy el tirachinas no me lo ah si se lo ha cogido lo ha cogido vale aquí tenemos un submarino mi submarino es demasiado grande y no puede bajar más vale ligero le vamos a dar el adjetivo ligero no puede bajar más es demasiado grande ah entonces vale 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 vamos a borrar esto vamos a hacerlo diminuto diminuto ¿cabes? oh le hemos ayudado a pasar más profundo vale nuevo fragmento nos queda un solo fragmento para conseguir una starite más solamente uno solamente uno vale aquí he visto un extraterrestre vale aquí abajo nada a ver señor marciano alienígena no sé nadar llévame a la superficie me cago en la vida le vamos a dar unos manguitos a ver si funciona bueno un flotador 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 chaleco salvavillas venga wow como sube el cabrón de él los extraterrestres no flotan vale de 46 estaréis totales estamos muy cerquita de salvar a de salvar a lili vale luego estas columnas oh 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 aquí hay que hacer cositas eh bueno vamos a ayudar primero a este hombre es un cazatesoros y dice el arca de la alianza debe estar por aquí tráemela vale perfecto entonces tenemos que buscarlo y no sé que me da que igual tiene que ver con estas columnas pilar de rubí grande inamovible rompe la maldición devolviendo las piedras a los pilares oh 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 que ya lo pillo que ya lo pillo vale 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 por aquí no podíamos pasar tenemos que traer esas piedras de todas formas solo he visto dos una es esta recoger vale nos la llevamos la lleva dando vueltas con el brazo ah bueno es que es el gesto de nadar el gesto de nadar que tiene Maxwell es es este vale tú supongo que eres así eres aquí de titanita vale entonces a ver eliminar vale el primero lo hemos conseguido vale este es de diamante fijo de diamante y tenemos que encontrar un rubí pero es que no me suena haber visto un rubí por el escenario así que me preocupa un poquito recoger no me trolees recoger venga dale vueltas ahí dale 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 perfecto vale ascendemos un pelín y vamos a colocar en el pilar correspondiente pues este diamante gigante vale vale eliminar bien y nos quedaría esto que es un rubí un puto rubí y donde coño me saco yo un rubí que es esto es el arca de la alianza hostia pedrín yo pensaba que había que igual interactuar con algo para dárselo pero no 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 lo tenemos aquí entregar toma oye ha sido muy fácil el arca perdida la cagaste burlancaste colega la maldición del arca de la alianza no perdona no perdona no perdona sabéis que vamos a hacer vamos a dejarlo donde estaba cuando una cosa está en un sitio tiene que estar ahí eliminar vale esto que es es algo o no vale esto es el cadáver del cazacesoros ahora vale y como coño esto una especie de langosta cangrejo ermitaño inamovible petrificado ay aquí hay una sirenita sirena inamovible petrificada oye y podríamos ayudarles de alguna forma a ver es que se me ocurre romperlos con un martillo herramienta es que yo así sé que la vale espero que así no tuviésemos que conseguir algo porque la acabo de cagar seguramente así habré que conseguir una una starite pero como somos así bueno una starite no un fragmento de starite tío pero es que como se despetrifica una a una a un ser de piedra esto cápsula de escape empañada estropeada impermeable tomar por culo me lo estoy cargando todo tío y donde cojones estará el rubí me pregunto yo esto que es una puta piedra roca sin más es una roca tiene más recoger yo me llevo la piña nunca se sabe si no encuentro el rubí le pongo una piña es que si no podríamos igual intentar construir con el libro mágico un rubí pues que me da que no va a funcionar en absoluto no sé es que esto tío no aquí poseído en esta su puto rollo vamos a volver a subir y no tenemos el rubí como el rubí tuviésemos que conseguirlo mediante alguna cosita que hacer lo llevamos crudo tío sobre todo si teníamos que despetrificar a la a la amiguita esto solo es un cráneo descubre que ha vaciado el océano pero esto ya lo hemos hecho le vamos a poner aquí la piña pero por qué usar no sé para qué usamos una piña quita recoger tíralo recoger venga tíralo a tomar por culo anda que no la quiero eliminar recoger venga también eliminar fuera vale y vamos a hacer una cosa vamos a crear un rubí crear objeto rubí no rubí grande inamovible vale pues vamos a añadirle grande como adjetivo grande inamovible tío no va a funcionar no me deja ni cogerlo tío no me deja eh no me deja ponerlo no me deja tío jo pues como joder tío y como lo hacemos no me deja es que no veo aquí ningún rubí guau tío como tuviésemos que hacer algo para conseguir el rubí tío no me jorobes don't fuck me baby ostras pedrín que cagada más grande joder porque no tío en el arca de la alianza no hacemos nada solo recoger voy a poner el arca de la alianza encima ya como última opción tú quita de aquí no te quiero fuera la basura eliminar no no lo pone no lo pone no lo pone encima no lo deposita encima rompe la maldición devolviendo las piedras a los pilares pilar de rubí grande inamovible tío es que no es que no se me ocurre nada no tío esto no funciona ni de coña no es que no me deja tío no me va a dejar no se va a su sitio eh se va a su sitio nada tío nos vamos de aquí porque aquí no tenemos nada que hacer pero nada de nada de nada vamos aquí no hay oh 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 espera esta roca esta roca que tiene pinta de que igual se puede romper espera 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 crear objeto ta espera espera un taladro taladradora grande hostia claro tenemos un pequeño problema y es que el contacto con el agua se ha jodido ¿no? mierda tío ha pegado ha pegado un chispazo vale me queda claro que no podemos usar elementos electrónicos o eléctricos mira donde está el rubí que lo acabo de ver que lo acabo de ver vale pues espera 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 entonces vamos a hacer una cosa vamos a crear un mazo gigante y lo vamos a golpear y en esto quería yo ahora sí oye no le hago nada tío oye mira no sé cómo pero yo tengo que entrar ahí hostia tío vamos a tardar una eternidad eh oye pues yo lo siento vamos a tardar lo que quieras pero yo necesito coger ese rubí tío mira que no vi esta roca cuando vinimos a por el arca eh bien ya le hemos quitado dos corazones vamos a con los dos últimos bien nos queda ya solamente un corazón eh bien espero que se rompan mil pedazos y nos deje pasar porque si no estamos en las mismas vale estamos a puntito perfecto perfecto eh bajo la roca oh y esa persona quien era se ha ido ha huido no sé era un personaje un tanto peculiar vale cambiamos el mazo no 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 a mi me lo coges por el rubí perfecto y ya con esto si que nos vamos a pirar de aquí pero cagándoles es venga eliminar vale hemos roto la maldición oh me cago en 10 restaura la ciudad vale resulta que la maldición que íbamos a a eliminar el ala de los seres petrificados que como un gilipollas he partido en mil pedazos hace un momento golpeándolos entre ellos una preciosa sirenita bueno nos lo ha contado nos lo ha dado como válido pero no es lo que quería 8 de 10 fragmentos de Starite bueno pues ahora sí que aquí yo abandono de acuerdo vamos a abandonar esta zona y vamos a elegir otro sitio al que acudir vale costa de avia que tiene pinta de ser una zona helada tío que gilipollas tío claro y yo pensando que igual con lo de la lo de los rubí el rubí y las piedras conseguíamos encontrar el arca de la alianza y el arca estaba ahí y lo que conseguíamos era devolver a la vida a los seres petrificados menudo idiota tío menudo idiota joder en fin en fin bueno vamos a dejar por hoy este Scribentown Unlimited aquí de acuerdo justo comenzando esta nueva zona que continuaremos y a la que daremos comienzo con la ayuda a los habitantes de este lugar en el siguiente vídeo así que nos vemos como digo en el siguiente vídeo valga la rebuznancia y gracias por estar al otro lado